hola hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más hoy nos encontramos acá en casa de marta venimos a visitarla nuevamente para ver cómo le está yendo nuevamente acá en su hogar va marta levándose a dormir, va permiso, permiso marta levantándose, no, doblando ropa, como te va? bien, no también porque estoy triste como te digo y ayer fue cuando llevaron a la cata allá y después viene diciendo que mi mamá se lo va a llevar a la PGN para todos yo comencé a llorar día y noche si es cierto me dijo mi mamá si te vas a traer con Margarita lo va a llevar el nene allá con la PGN y allá con ellos dicen que no quiero estar y lo van a llevar allá por él me asustó más la cata ayer porque mi hermana lo dijo que ahí está contando un poco lo demás la gente y ella vino a contar aquí aquí en la cata te vino a contar y que te dijo específicamente? lo dijo mi hermana lo está contando a la otra señora y ella está escuchando y o sea que tu hermana lo habló si, pero la otra señora que viene atrás de sabe quien señora es y lo está contando a ella y pues dijo si, mi hermana vino aquí con otra vez con el hombre mi papá dice que lo va a llevar allá la PGN y los patojos me dijo y más lloré yo con él y pues me dijo él no, esperate con el niño Charlie váyalo y así, así día y noche, día y noche estoy llorando porque dijo la cata que así dijo la mi hermana, la señora y yo no te miren Chabloso y estaba diciendo cuándo fue eso? ayer ayer cuando bajó él lloraste en la noche nada más? y la noche lloré y me dijo él no lloraste vamos a esperar él quiere ser Charlie váyalo pero Charlie no puede decir nada qué puede hacer? Marta, pero no has tratado de poder comunicarte con tu papá llegar a un arreglo o qué piensas hacer con ellos verdad? con tus noñas la verdad no es que Charlie tome la decisión de qué va a hacer porque los niños son de ustedes son tuyos los niños y de Margarita literalmente no son de Charlie contigo sino que son tuyos con Margarito ustedes son los que tienen que tomar esa decisión qué es lo que va a tomar ustedes tienen que hablar con sus papás si estás viendo ese problema yo creo que lo adecuado ya ha sido que te pudieras comunicar con tus papás para ver en realidad qué es lo que está pasando no solo dejarlo ahí para ver qué es lo demás y ponerse a llorar y ponernos a llorar porque la verdad con ponernos a llorar no solucionamos nada porque nos preocupamos más pero siempre dejamos las cosas a como están no les damos ninguna solución verdad? la solución está tan fácil que te comuniques con tus papás que hables con ellos para arreglar las cosas no seguir con el mismo problema o cuál es el plan de ustedes dos con Margarito? con tus niños qué piensan hacer? él me dijo voy a traer los patojos y aquí voy a cambiar me dijo ya no voy a ser el mismo seguro lo decían lo voy a cambiar y voy a comenzar a trabajar y te voy a dar gasto y a los patojitos también me dijo a los patojitos seguro quiere su jugo o sea que te va a dar gasto a vos y a los patojitos también le va a dar gasto ajá a los patojitos cierto? cierto Margarito? está comiendo el nene le va a dar gasto a los patojitos? sí así me dijo yo voy a cambiar me dijo vayan y por ahí lo dije y yo esperemos me dijo vayan porque así me dijo la cata dice tu mamá dice tu mamá dice tu hermana que nos van a ir a entregar las patojos y no has ido a averiguar a donde tus papás a ver a tus niños no no porque no ni si voy a llegar allá solita me van a pegar y por qué te van a pegar? porque el segundo fue el que me viene otra vez para acá ellos ya no me dejan para venir para acá pero hablando se entienden las cosas mira pues primero vos tienes que ir allá con tus papás por qué razón? tus cosas las dejaste allá o allá las vas a dejar? no tienes que ir a traerlas aparte de sus cosas tienes a tus dos niños allá que tienes que ir a traerlos también entonces sí o sí tienes que ir a traer tus cosas sí y allá lo voy a hablar a mis papás pues ¿qué le vas a ir a hacer? le voy a decir ok gracias que me dieron así fue pues unos días y no tengo nada que pagar pues pero yo que está arriba y que le ayude a su trabajo y antes que vaya pues yo lo voy a decir allá y la cata no está para ver que que nos diga lo que realmente le le dijeron vamos a decidir qué es lo que pasó acá bueno acá está Margarito estrenando su su camisa de de boda o no o no como has estado Margarito como te sentís esta que la Marta está aquí pues bien me siento bien feliz fue porque va que que este me sentía triste se me sentía que ella se fue por un nene va y y como es como le estoy diciendo yo a ella pues ella lo que lo que necesita ahorita es el apoyo va de ustedes va que si y como como dijo Charlie ayer este día cuando vino va me dijo que ya me dijo entonces si me gustaría que vamos a ir a traer las cosas de ella ajá va y eso es lo que yo yo pues les pido de favor pues que si ustedes me si ustedes me acompañaran a ella va porque realmente yo porque no vas porque realmente yo allá si no puedo ir porque no va pues porque acaso vas a llegar peleando no como como digo siempre pues es para evitar los problemas va porque lo que de repente yo yo llego allá a la casa de ella va de repente papá y me puede me puede sacar de ahí o no se va ajá pero nos deben ayudar a subir las cosas nosotros andamos pues y va con nosotros y además no vas a ir a pelear es mejor dar la cara y no esconderla si pero realmente va usted porque ah pero ahí si es difícil porque 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 lo que conoce yo como padre ella es es algo difícil que decir si me va a ver allá después de si tienes que llegar a hablar y que vas a cambiar lo que pasa que tus malas acciones han hecho lo que los problemas verdad no es porque él quisiera no llevarte bueno como le lloré a ella pues y en la noche a esos dos días que ella está aquí como llora pues que lo que ella me dice son de los patones y como 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 yo le digo yo a ella mira para que te des cuenta le dije para que te des cuenta le dije ahorita le dije que solo son dos días le dije imagínate imagínate y ahora y ahora y ahora mi situación es mío le dije cuando yo entraba abría la puerta y entraba a modo de acostarme le dije que es una alegría para mí le dije gracias para que te des cuenta le dije que si al ver la casa vacía pues se siente feo uno ajá como uno está acostumbrado vivir así entre familia y todo le hacía falta te hacía falta verlos me hacía falta verlos a los nenes y todo solo a los nenes y a ella también pues porque realmente realmente como nosotros nos queremos yo con ella y ella también conmigo y ahí si a ver que opina ella pues si ella la marca a solamente a ver que dice ella que si 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 me voy con ella para allá que decís Marta que te acompañe mira pues mira pues si si es por acompañarme porque quien va a sacar las cosas vos que te apoye margarito y que vaya y si se pudiera hablar va que hables que en mi caso que 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 yo le pidiera un favor a mi hermano que fuera a mi hermano que fuera a mi hermano que que miedo no no que que no aguantar que que vayas con nosotros verdad si el señor está ahí que platiques verdad no le huigas porque andar huyendo de una persona no es lo correcto no le deben nada para darte escondiendo o si le deben al cantarele le pagaron la tarea de leña lo que me dijo él era que le fuera a ayudar a hacer una tarea de leña se lo habían dado para que lo vendiera vaya y que vaya entonces si vos decís que es una enredija y por qué no irá a hablar acaso vas a llegar con tus tragos usted vas a llegar consciente como le digo como dice el chévere como como él lo dijo ahorita va que con los problemas va y lo que pasa que la familia de marta va siempre y lo vuelvo a repetir la familia de ella siempre a ver cómo es y les gustan los problemas el tiempo que desde cuando me guste con ella siempre también no me quisieron así que vaya y era ahí era entonces vaya y respecto a tus hijos porque tenés que mira tenés que darle las gracias también porque allá estuvieron cuando malo porque no llegaste en ese tiempo que ya estuvo ya no llegaste a dejarle dinero nada vaya lo más sensato es ir a poner la cara a veces a veces nuestro orgullo puede más que ir a hablar va y sinceramente gracias margarita porque mira la familia de marca le lavaba la ropa marta le daba de comer a tus